La joven Yacet Herrera Villanueva, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, obtuvo su título mediante la opción de extensión de examen por promedio y, tras haber completado el doble grado en el programa de doble titulación, recibirá su diploma como ingeniera generalista de Coles Central de Nantes de Francia. La universitaria manifestó que una de las razones por las que eligió para sus estudios de educación superior a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue la diversidad de opciones de movilidad estudiantil con que se cuenta en esta entidad académica. Desde que inició su carrera, Yacet mostró interés en estudiar en otro país, por lo que asistió a las pláticas de información que ofrece regularmente la facultad. Desde ahí, se inclinó por la opción de Coles Central de Nantes, por lo que se comprometió a sus estudios y logró el promedio superior al 90% para aplicar. También aprendió el idioma francés desde cero.